distinguidos estudiantes les hago llegar un cordial saludo y a la vez les invito a compartir este video didáctico antes de empezar con el estudio del proceso y diseño empresarial es importante es importante tener clara las disciplinas que conforman lo que es el diseño empresarial tenemos la administración la administración de recursos humanos el proceso y diseño de calidad que es muy importante para poder como para poder comprender los diferentes temas que abarca esta asignatura por lo tanto es importante nosotros recordar las teorías administrativas clásicas que vendría a ser nuestro primer tema evolución del pensamiento administrativo dentro de la evolución del pensamiento administrativo nosotros vamos a enfocarnos en tres teorías administrativas que han tenido un enfoque importante dentro de la administración empezamos con fredic taylor el cual se basa en cuatro procedimientos importantes que estamos que empezamos con el planeamiento preparación control y ejecución dentro del planeamiento nos permite organizar las actividades y las funciones de nuestro equipo de trabajo de tal manera que nosotros podamos detectar y observar el trabajo necesario en las diferentes áreas para poder cumplir nuestras metas y objetivos después nosotros vamos a preparar y estudiando y separando las operaciones es por eso que dentro de una organización nosotros estamos divididos por áreas como las áreas financieras como el área logística como el área de ventas para que cada equipo de trabajo se enfoque en los lineamientos estratégicos para cumplir los objetivos después tenemos el control que es la manera como se va a medir el tiempo de trabajo para poder cumplir y ejecutar a tiempo entrega de pedidos entrega de servicios lo que la organización va a brindar al consumidor final tenemos a geringa muy conocido por la gráfica de gantt la cual nos permite manejar un cronograma de actividades para nuestro equipo de trabajo el cual está basado en horas días y meses para nosotros como ustedes como directivos puedan ir controlando el trabajo de su equipo nos permita a su vez también incluir funciones de actividades extras que durante el proceso se pueden presentar esta teoría de gantt es muy didáctica la cual nos ayudará para poder manejar un proceso continuo a corto y a largo plazo y finalmente tenemos a Henry Fayol el cual en su procedimiento señala seis pasos importantes que son el coordinar la disciplina la unidad de dirección la remuneración la equidad y la estabilidad de las personas la coordinación es base fundamental tenemos a los altos directivos a los jefes de equipo los cuales van a estar a la cabeza de la de la organización para que para ellos el poder con sus habilidades poder tomar decisiones poder comunicar y poder organizar a su equipo es importante que esta unidad de dirección brinde un ambiente de la bola laboral favorable a su equipo de trabajo con una equidad de funciones con una remuneración acorde al puesto de trabajo y acorde a las a las leyes también la estabilidad que podamos brindar a las personas dentro de la organización darles confianza empoderamiento para que ellos también tomen sus decisiones finalmente agrupando todas estas este seis procedimientos que nos que nos determina Fayol nosotros podemos podremos tener una organización con un cronograma claro de las actividades y más que todo con lineamientos estratégicos dirigidos a cumplir los objetivos de la empresa muchas gracias